En el caótico tráfico de Nueva Delhi, la capital india, no parece perturbar que de pronto una res atraviese una autopista. Como conoce el mundo, en este país de más de mil millones de habitantes, las vacas son sagradas e intocables. Dejando atrás el bullicio y la vorágine de la gran ciudad, este es el camino a Agra, la antigua capital del imperio mogol de la India. Vamos a encontrarnos con una historia de amor que milagrosamente todavía conmueve al pragmático y tecnológico mundo de hoy. Desde Delhi tenemos que recorrer casi 200 kilómetros, pasar por varios puestos de seguridad, tener la paciencia de esperar que avance la interminable fila de indios y personas de todos los continentes. Luego, entre decenas de seres humanos exaltados, entrar a un túnel donde se vislumbra por fin la leyenda. Los indios le llaman un gran poema de amor hecho mármol y piedras preciosas. Es el Tak Mahal, la tumba de dos amantes. La razón principal por la que millones de personas llegan a esta parte de la India, y no es para menos. Un palacio mausoleo de mármol blanco con incrustaciones de piedras preciosas y fragmentos del Corán adornando sus paredes. La ofrenda que hizo el emperador mogol Cha a su esposa Mahal, fallecida dando a luz a su hijo 14. Se dice que el emperador ordenó cortar las manos y dejar ciegos a los arquitectos y obreros para que no pudieran levantar jamás algo parecido. Hizo que desviaran un río para que el Tak Mahal se reflejara en sus aguas, y empleó más de 20.000 hombres y cientos de elefantes para levantar en el tiempo récord de 22 años la que también sería su tumba. En el interior del mausoleo está estrictamente prohibida la grabación. La gente hace filas que pueden durar horas para rápidamente pasar ante dos tumbas que por la oscuridad interior apenas retienen en su memoria. El cronista siente que para apresar la energía y el mensaje del Tak Mahal, habría que visitarlo en solitario, en silencio, sin la prisa impaciente y molesta de miles que buscan el mejor ángulo de una foto para publicar en internet. Quizás entonces, con sorpresa, se comprenda que la atracción que ejerce el Tak Mahal no está en sus mármoles, ni en sus piedras preciosas, sino en la leyenda, en el gesto de amor de un hombre que quiso dejar para el mundo la historia de su gran amor. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.